Tu piel es la continuación, no el límite. Más allá de su fin sigues estando en las cosas que tocas y respiras en aquello que observas o seduces. Cuanto vivas habrá de reflejarse en toda la extensión de esa palabra. El monstruo que te habita, la razón que te asiste, los pasos que pretendas, el miedo o el asombro son las gubias que esculpen su perfil definitivo. Cercados por su dermis a lo lejos aguardan los extraños, como islas sumidas en el aire, un aire que algún día desearás recorrer. Vigila a quien abrazas, escoge a quien traicionas. También los otros cuerpos se quedarán tatuados, irreversiblemente impresos en tu piel.